Hola, ¿qué tal? Yo soy el médico veterinario Jaime Hernández Rizo y en esta ocasión me encanta estar con ustedes para hablar de un tema que es muy importante en la salud de las mascotas, principalmente en la salud de pacientes mayores. No necesariamente el proceso del que les voy a hablar es algo exclusivo de perritos viejos. También se puede dar en perritos jóvenes, ahorita voy a explicar. Y el nombre de ese proceso es la artritis. La osteoartritis, artrosis o ese tipo de enfermedades que afecta las articulaciones donde hay principalmente líquido sinovial. Son procesos degenerativos de los huesos que se pueden dar con el paso del tiempo, pero no necesariamente tiene que ser eso una regla. También se pueden dar por traumatismos, por defectos congénitos, por golpes, por alguna ruptura de algún ligamento, por ejemplo, va a empezar a haber un roce entre la articulación y entre una articulación y otra. Aquí tengo, por ejemplo, una articulación que es un modelo, que es una articulación que está sana. Aquí nosotros podemos ver que el cartílogo articular, que es esta parte blanquecina que nosotros vemos, está perfectamente adosada al tejido, no está inflamada, no se ve con puntos rojos, no se ve lastimada. Esto es como si fuera un tipo de mármol, por decirlo de alguna manera, el cual es íntegro, no debe de tener ningún tipo de fractura ni de fisura. Conforme va pasando el tiempo en la edad, o por traumatismos, por golpes, se puede lesionar ese cartílago, que es muy suave y debe de estar siempre lubricado. En el momento en que existe esa fractura, empieza a haber un proceso de craquelación. Para explicarlo de una manera práctica, es como cuando uno ve el vidrio roto de un auto, que se ve como estrelladito. Así es como se empieza a hacer de manera microscópica el proceso degenerativo del cartílogo articular. Conforme va evolucionando esa lesión, vamos viendo procesos que son inflamatorios, se empieza a ver procesos en los que se ven ya aumento de la irrigación. Esta parte se inflama y eso empieza a generar dolor. Los pacientes empiezan a tener cojeras. Nosotros les llamamos cojeras de frío. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente cuando hace frío, sino cuando el paciente está en reposo y que se mueve, por ejemplo, en las mañanas o que tiene un periodo de descanso prolongado, empieza el paciente a cojear, vemos que empieza a tener cierta molestia, vemos que no le es cómodo a lo mejor subir escaleras o al cojín o al sillón al que se subía ya no se sube. Ahí es donde nosotros debemos de empezar a tomar en cuenta un proceso degenerativo de osteoartrosis. Cabe mencionar que esto es un proceso el cual no se puede evitar ni tampoco se puede curar. El proceso degenerativo es permanente y no hay modo de evitar que avance. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver que mucha parte de la articulación ya está inflamada, ya se ve rojita. Empezamos a ver esa irrigación excesiva que empieza a haber y termina en la degeneración completa del cartílago articular, donde ya se empiezan a hacer procesos de desprendimiento del cartílago y del hueso. Aquí nosotros tenemos ya que actuar de una manera muy intensa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto sea más lento? Una, visitar al médico veterinario en etapas tempranas. Existen también enfermedades sistémicas que pueden generar ese proceso degenerativo, como ciertas enfermedades parasitarias como la leishmaniasis, por ejemplo, o en el caso de la heliquiosis también puede generar inflamación articular. Y eso se tiene que hacer mediante un análisis bioquímico y nosotros podemos determinar esa causa. Algo que ayuda principalmente al paciente es evitar el sobrepeso. Una de las características principales de la osteoartritis, de la osteoartrosis, es el aumento del peso. Siempre que nosotros tenemos un perrito gordito, a veces para nosotros es muy cómodo y muy bonito verlos llenitos, darles mucho de comer, porque esa es una parte que el paciente nos exige. El perro nos ve comer y llega y se acerca porque depende de nosotros para la alimentación. Pero nosotros debemos ser conscientes de no exacerbar ese signo porque después vamos a tener procesos degenerativos de los huesos, de las articulaciones, de los codos, de los hombros, de la cadera, de las rodillas y el paciente va a sufrir algo que no vamos a poder evitar. Si nosotros empezamos por ahí, ya vamos por buen camino. Segundo, la alimentación. Nosotros debemos no solo darle mucho, debemos de darle lo correcto. Entonces, si nosotros tenemos un proceso interno de nutrición de nuestros perros adecuado, el pronóstico de vida y el pronóstico de calidad de vida de nuestro paciente va a ser mucho mejor. Si yo veo que mi paciente empieza a cojear, veo que tiene esas famosas cojeras de frío, nosotros debemos de empezar a tener contacto con nuestro médico para que podamos radiografiar ese paciente y empezar a tomar una terapéutica preventiva para evitar que ese proceso degenerativo llegue a casos tan dramáticos que se tenga que intervenir o tengamos que estar infiltrando a lo mejor algún analgésico, algún desinflamatorio de tipo corticoide que a la larga siempre son degenerativos y son malos. Entonces, lo ideal es siempre utilizar condroprotectores. Existen en el mercado muchos condroprotectores que lo que hacen es lubricar esa cápsula articular y evitar que el deterioro de esa craquelación del cartílago articular sea más rápida. No podemos evitarlo, nuevamente los menciono. Sería maravilloso tener un producto que curara la osteoartritis, la osteoartrosis, pero no existe. Aquí lo más importante siempre será evitar el sobrepeso, evitar también el ejercicio excesivo. A veces la parte genética tiene mucho que ver. Vamos a hablar de una raza en particular, los perros labradores. Yo tengo un perrito labrador. Mi perrito ha sufrido de problemas osteoartríticos desde muy joven. ¿Por qué? Porque tiende a ser un poquito llenito de peso. Aunque lo hemos controlado, ese proceso ha sido avanzado y eso es algo que tiene que ver con la genética. Si nosotros tenemos un perrito, por ejemplo, como los pujos que tienden a ser gorditos, sí tenemos que vigilar la parte de la dieta y también la parte del ejercicio. Ojo, no estoy diciendo que no se haga ejercicio, pero se debe de hacer el ejercicio adecuado. Yo veo personas que son muy activas en cuanto a la actividad física y al perro lo hacen correr 20 kilómetros. Hay razas que están diseñadas para eso, pero hay otras que no. Entonces yo aquí la recomendación que yo les hago es acercarse a su médico, hacerle esa pregunta, ese interrogatorio para que puedan adquirir un perro deportivo y que no vaya a tener este tipo de problemas porque si no, después el pobre paciente es el que sufre las consecuencias de un trabajo excesivo. Yo pienso que todo este tipo de procesos degenerativos debemos ser muy conscientes de ellos. Nosotros no podemos ser ajenos al dolor de nuestro paciente. Si nosotros vemos que nuestro perrito sufre, que vemos que cojea, que vemos que en las mañanas le cuesta levantarse, atendamos esa parte. Existe una cantidad de analgésicos que son la mayoría no esteroidales, que nos pueden ayudar a prevenir ese proceso del dolor, no del proceso degenerativo, pero sí tener una mejor calidad de vida y, muy importante, no ser ajenos a esa parte que creo que debemos ser muy muy sensibles. Si es importante, si tenemos una manada de perros, vamos viendo cómo van evolucionando, si son de distinto tipo de edad, también ver las distintas necesidades de cada paciente. No todos son iguales. A veces tenemos varias razas en la misma casa y debemos nosotros identificar qué necesidad tiene cada paciente dependiendo de la edad, dependiendo de la raza, dependiendo del padecimiento en particular que tenga. Yo con esto quisiera agradecerles y pues espero que lo que les diga les haya servido. Les agradezco mucho. ¡Gracias!